A esta hora es noticia la decisión de un juez de control de garantías de enviar a la cárcel a cuatro policías adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá. De acuerdo con el material probatorio, los cuatro uniformados que trabajaban en Uncay, en la localidad de Suba, habrían extorsionado a una pareja con el pretexto de tener una falsa orden judicial en contra de ellos. Las actividades desplegadas por la fiscal en articulación con Gau y la policía permitieron identificar y capturar a los patrulleros y al subintendente que estarían involucrados en estos hechos y por los cuales un fiscal de la seccional Bogotá les imputó el delito de secuestro extorsivo.